Hola y bienvenidos fans del video game, soy Levillator y estamos aquí en este maravilloso juego que se llama Wolfenstein The New Order y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, que se me lió un poco parda, me lié un poco parda, bueno en el anterior episodio fuimos a por un soldador lo cual nos llevó bastante tiempo y ahora aparecemos aquí y lo intenté un poco con sigilo pero me dieron la del pulpo porque no me escondí bien y ahora vamos a volver a intentarlo con sigilo, poco a poco, ya esta, ya que muere enseguida. Vale, si tenemos un poco, cogí los códigos en IMA se acumulan eh, si mueres, cogí aquí uno creo, vamos a ir con cuidado, a ver si podemos ir matando gente poco a poco, ahí hay algo, ahí veo algo, parece algo sin cuchillo o vida Me he visto el rato, guarda, me ha visto el rato. Me ha visto la rato. Ok, esta bien. ¡Que te mueras! ¿Ya? No, queda gente aún Uy, pero son las torretas esas Vale, por aquí vi que... Vale, por aquí, aquí se abre y aparece un hombre Pero espérate Vale, esto está cerrado Espera, vamos a matar primero a todos los que haya Ahí, afuera Matamos primero a esto Porque ahora va a parecer un gordo ¿Ya? ¿Su relajada y las tetas o qué? ¡Veñe! ¿Ya? No, aún queda gente Las tetas o no son infinitos No creo, la verdad, pero... Creo que sí Dame para acá Vale, ¿hay que ir primero al tren o primero a...? Sí, primero hay que ir al tren Uy, pero... ¿Dónde está...? Ahí Peñe Vale, hay que... Si tienes problemas para arrancar el tren Es posible que el conmutador de las vías no esté orientado correctamente Sí, sí Debe de haber una sala de control por ahí cerca para ajustar el conmutador Vale Lo demás es este ahora ¡Madre mía! ¿Qué hablas, loco? Esto es fuerte Pero sí, pero sí le dispara un montón de bichos de esos Eso es esto fuerte Y además está muy mejorado, en teoría ¿Tengo que repetirlo todo? Sí, ¿verdad? Me va a hacer repetirlo todo ¡Oh, qué rabia! ¡Oh, qué rabia! Pues estoy voy a lo bestia, ¿sabes? Y total, me va a ver el... El tío ese Ya está, con dos pistolas y punto Qué bien Enseguida Este perro siempre me agarra, tío Este es Dale para acá ¿Dónde vas? Para mí Si que la cosa es que el tío se me ha matado Pero porque es pobre, tío Te destroza enseguida Hay una puerta Es posible que el conmutador de las vías no esté orientado correctamente ¿Por aquí? ¿Algo hay? Debe de haber una sala de control por ahí cerca para ajustar el conmutador A ver A ver, ¿os vais a relajar o qué? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí, tío Ninja Vale, se me está acabando la munición de esto Si ya está Si sois basura, si el problema es el gordo Que me daría Quita, 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 quita Quita, 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 quita Oh, vida Que va esto Cae poco a poco Prefiero asegurarme Porque el tío es esto bestia Vale, le he quitado armadura Le he quitado armadura Si no toda, un poco Ahorita había visto Vale ¿Ya está? Ya está Hasta luego Ah, mira, me ha dado esto Perfecto ¿Hay más? Ya está Ya ves Esta munición que es tan valiosa La gasto en esto Pero bueno Vale, ahí hay algo Allí hay algo Vale, esto está cerrado Ah, vale Esto se abría por el otro lado Vale, esto es aquí Vale, entonces hay que ir para allá Esto se podía recargar aquí A lo Ah, sí Este arma se recarga aquí Maravilla ¿En serio? ¿Aquí? ¿Era aquí todo el rato? ¿Por dentro? ¿Por qué va? Es ahí arriba ¿Pero cómo se va? ¿Eh? No ¿Cómo? ¿Cómo se va allá arriba? Quita Ya me he empezado No puede ser que sea así Hay que ir para allá Estará por aquí seguramente No me lo he dejado Lo más probable Lo más probable Siquita, hombre Ajá, míralo Yo he ido por allí Y es por aquí También hay para abajo Es muy pesado Y rápido Nuestro equipo de tierra Está junto a la estación Abandonada al norte De tu ubicación Cuánto trasto Aquí no hay nada Vale, vale, vale Pues mira, genial Mira para acá Que van a ver Que rico ¡Escopeta! Vale Oh, super blindaje Mira, que vengan Que vengan Que vengan Que vengan En fin Ok Es por ahí Por esto está cerrado, ¿verdad? Sí Por ahí Perdón que vaya lento Pero quiero mantener este trasto Es muy bueno Es muy bonito Al menos hasta que se me descargue ¿Qué haces? Ah, son escopeteros Pues mira Me han durado Me han durado poquito Que te calmes Espera Vamos a A recargar este trasto Mientras Lo matamos con esto Dicen que esto es muy bueno Si no va a venir Tranquilo Si viene alguien Será un Uno normal Y no me va a hacer mucho daño Ven para acá, hombre Ahí estás Te tanqueo Te tanqueo Madre mía Está fuerte Oh, al máximo Uy, hay otro Uh, hay muchos Voy a morir Voy a morir Ah, me ha matado Por cercanía Vale, vale Tiene insta kill Por cercanía Ah Uf, hay un montón De tíos de estos A lo mejor con la escopeta Es mejor Por eso me ha dado dos Tengo dos escopetas Mmm, ¿de dónde empiezo? Vale, vale, vale Vale, vale Explore el entorno Para encontrar objetos útiles Y el calavera este, tío Lo hemos visto un momento Y es malo, malísimo Que sí Que es el maestro de la ingeniería De este sitio Pero dice, vale Que sí, hombre Lo tú digas Te verán aquí cuando llegues Espera, que aquí había una escopeta Muy rica Vale Este ya no tiene nada, ¿no? No Por ahí no Por aquí Aquí estaba el blindaje Mmm, pero es que aparecen Un montón de esos, ¿eh? Vale Espera, no La tenemos descargada Uff Es peligroso Ir con esto Oh Eh, tenemos granadas Estas Vale, si las necesitamos Tenemos granadas De hecho las vamos a usar Seguramente Porque Ostras 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 Muero, muero, muero Buah, tío Está llenísimo de gente Vale, pues no voy a llevar el trasto ese Voy a llevar la escopeta Sí, sí Porque El trasto ese es muy pesado Y falla un montón Para los pequeñitos Está bien Pero para los grandes No Necesito poder correr Vale, pues no vamos a llevar el trasto ese A lo mejor lo llevamos nada más a aparecer Para Porque está ahí encima Y podemos usarlo Pero ya está Solo eso Luego usaremos escopeta Está, ¿ves? Ahora la cogemos Y la podemos disparar Aquí en allá Quien aparezca Así rápido Porque es gratis Y es que hasta que no vayamos para allá No va a aparecer el otro ¿Alguien más? Venga Oh Habéis pasado ¿Cómo habéis subido? ¿Estaba esto cerrado? Esta es Bueno, hemos terminado con más vida Repito, ¿cómo habéis pasado? ¿Dónde está esto? ¿Por allí? ¿A lo mejor habéis ido? No, no, no tiene sentido Bueno, da igual Tengo dos Tengo dos Tengo dos Bueno Pues hay que ir Hay que hacer lo que hay que hacer Cuando salga Lo reviento Tú que eres inmortal ¿O qué pasa? Espera Que ahora salía otro Ya había más de uno Ay, adiós Ahí No 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 Que gorrino Que gorrino Que gorrino Que gorrino Hola, tío ¿Pero qué dices? Que no puedo cambiar de arma tan rápido Si me pillas con esa Vale Cuando matemos a ese Que no puedo salir corriendo Con el arma láser, tío Puedo Pero, pero, bueno Sí, es que les he estado disparando a ellos Puedo si voy hacia adelante Buah, tío Que rabia A lo mejor me puedo ir Y pasar de estos ¿Cuál es mi objetivo? Robar el tren Mejor me puedo ir, eh Sí, regresa al tren Vamos a intentarlo Vamos a intentar irnos Corriendo No, voy a fallar, seguramente Pero bueno Yo lo intento A ver qué pasa Esto está cerrado Bueno, ya solo salga uno Que ahora solo sale este A lo mejor ahora puedo Sí, a lo mejor sí que puedo Así que me deja Ah, sí, sí que puedo Ah, pues mira Hasta luego Si no salen tres ¿Sabes? Tres monstruos de esos Pues mira Si puedo oír Soy un valiente Mata a nadie No, no ¿Cómo que no? ¿Sí? Ahora vienen y me matan Ahora vienen y me matan Y tenía que haberlos matado ¿Verdad, Horst? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no Suministran las bombas De los torpedos A los submarinos nazis De Europa Tú te escondes En este Horst No pondrán El suministro principal Y despertará ese tiempo Para el desayuno En un submarino Una vez capturado Lo llevamos al refugio Secreto de Z Ah, vale Van a hacer los misiles Vamos, hombre Yo cargo con el peso Usted solo aguante Muy bien, pistolero Entra en el torpedo ¿Qué es eso? En el submarino Bachea esto En comunicaciones Y sube la baliza de antena Necesitamos radio Desde la metralla Es una cicatriz bastante fea Ah, que te metes dentro De un torpedo Ostras Y si me disparan ¿Qué hago? En la oscuridad Los sueños se pierden Demasiado lejanos Solo echo de menos La luz ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ah, mira Sí, sí que se ve Claro, hombre Pues nada Habrá que aguantarse Iba a ponerme a disparar Pero bueno Si podemos matar a alguien así Relaja Que te calmes Calla A ver Ya estamos Que te calles 820 balas de esto Ah no 11 de metralla Vale, vale, vale Cambio el modo de juego De juego Con la Es muy divertido Aquí Esta zona mola Aquí, esta zona mola Ya estamos Ya estamos Que te calles Uy, había alguien aquí Ah no Vaya con el pesado ¿Tú has visto? Mira esto Mira esto Mira eso Mira eso Solo míralo Solo míralo ¿Tú te crees que estás en condiciones de negociar conmigo? ¿Vais a morir? Si no tenéis robots De esos Voy a poner metralla ¿Qué es eso? Un tonto Un tonto y Vale, vale Con ellos no sirve la metralla La metralla son las bolitas Y con ellos no sirve Porque tienes que desfaltar el cartucho completo Las Strife Guns Me encanta lo del láser Se llama las Strife Guns Siempre Ay, ay, ay La zona del barco me mola Yo he de esperar Vale ¡Ostras! Pues vale Hasta luego ¿Qué ha pasado? Ostras, es que es la metralla, tío Está ahí dando vueltas Y la granada de 3-3 La solo mata Uf Pues entonces Nos recordaba tan duros a los escopeteros Que sí, que tienen Pero tío Le soltan nueve balas de escopeteros Ah, vale Puedo A lo mejor puedo usar el láser Vale Uy, dios Este es infinito Este, este es infinito Muere Venga, hombre No me cuentas historias ¿Qué? Ya está, no lo hacen nada ¡Quieto! Vale Quieto, hombre Vale Estamos a tope Estamos a tope Vale, relax Tenemos muy poca vida Pero no pasa nada Uy, vaya Pues encima la pierdo Uy, vaya Pues encima la pierdo Eh, ahí hay cosas Vale, no puedo bajar por aquí Vale, no puedo bajar por aquí Vale, no puedo bajar por aquí Espera Espera Me queda un escopetero por ahí Ahí está Ahí está ¿Por qué eres tan inmortal? ¿En serio, colega? Vale Usaría la otra munición Pero es que es muy inútil En comparación con esto Bueno, pues ya está ¿Qué? Para mí No No Ah, para que hago nada ¿Qué? Granadas Granadas Por ir No sé ¿Qué está pasando? ¿Por qué eres inmortal? No lo entiendo Me da igual todo el vintage que quieras Te he fundido Ah Espera Ahí hay vida Ah No Corre Me están dando Ah Hay demasiado Lach Para disparar Hay mucho lacha a veces ¿Eh? Oh Me hice cartuchazos Vale, vale, vale A ver, a ver Descansamos 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 Ahí me traía Maravilloso Es solo un hombre Sí, ya Pero soy Vlaskovic ¿Qué quieres que te diga? Otro más ¿Qué más queda? Y ya está Perdón Ostras, no te había visto Ahora tengo que conectar con el chisme de radio de Klaus A ver si todos están en antena Ah, las balizas de antena Vale Eso suena bien ¿Qué? ¿Te gusta la palabra baliza? Baliza Baliza Vale, vamos a dejarlo ya Y ya está Robo un submarino Así de fácil Ahí está el helicóptero Ahí está el helicóptero ¿Sabes lo que hay aquí, Capitán Blaskovic? Este es el Vashammer La joya de la flota de submarinos nazis ¿Cómo? Hay un cañón nuclear en ese barco O, mejor dicho ¿Sabes pilotar submarinos? Nuestro cañón nuclear ¿Sabes pilotar submarinos? ¿Por qué sabes pilotar submarinos? Eso está por lo de las El capitán hijo de puta De ese magnífico submarino Hay que reconocérselo Se llevó las claves de descifrado Del cañón nuclear a la tumba ¿No lo disparará? Bueno, las ojivas nucleares no Con las ganas que tenía yo De meterle a calavera Una bomba atómica por la garganta Ah, con las claves de descifrado En realidad no hay ninguna clave De descifrado nuclear en la tierra Se guardan en la base lunar nazi Los capitanes Se las tienen que aprender de memoria La base lunar Es la instalación más segura De los nazis Esa es donde hacen Sus investigaciones más secretas ¿Debas a la luna? Sí Anya y Caroline Están trabajando en ello ahora ¿Dónde vais a la luna? Aquí estamos Vale, esta es la base de esta Atlántica 7, 9, 5, 2 Así es como pasamos en un hola Y adiós Mi padre me enseñó esta rima de pequeño Hay muchas otras para sitios diferentes ¡Uy! ¡Ay, qué jodos! Ah, lo pilla y muere ¡Eh! ¡Nazi! 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 ¡No, no, tan como tiembla la tierra! ¡Esta entrada lleva siglos sin utilizarse! ¡Toma! ¿Cuántos años lleváis con esta tecnología? ¡Colega! Que construir algo bajo el mar es complicado, ¿eh? No, vamos a verlo al menos Ah, ya está Ah, vale, se ha metido para adentro Lo vamos a dejar justo aquí Que si no se nos va el tiempo Y en el siguiente episodio entraremos aquí Y investigaremos lo que hay que investigar Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!